Quiera que me amaras locamente, para que sepas como me has dejado, estar en tu lugar y no en el mío, para que sepas... Un nuevo capítulo se dio a conocer sobre la polémica pelea de la creadora de contenido Gina Calderón y el compositor vallenato Wilfrán Castillo por la canción Cómo duele el frío, tema a la que la DJ le sacó una versión en Guaracha. Este señor salió a decir una cosa pero realmente hizo otra, lo cual me parece terrible, ni siquiera que le haya mandado a bajar mi canción, porque siento que bueno, listo, no me quiso dar los derechos, ok, están todos sus derechos porque la canción es de él, pero tan hipócrita y azulapado que sale en Instagram a poner una cara de madre y por detrás, pues me mandó a bajar el cover, que realmente es un cover como mucha gente que hace cover, entonces sí, sí me molesta la gente tan falsa, o sea, realmente, señor, hipócrita total. Gina trató de hipócrita a Wilfrán Castillo en un programa radial, supuestamente porque cuando lanzó la canción, el compositor no arremetió en su contra por no pedir los permisos del tema, sin embargo, a los días la canción fue bajada de la plataforma de YouTube, acusando la DJ a Wilfrán Castillo. Respecto del caso Gina Calderón versus Gina Calderón, porque creo que está peleando sola esta niña, y contarles que tengo que salir a dar la aclaración de que ella primero ha usado palabras altisonantes, descalificantes, que ofenden, de hecho, mi personalidad me ha tratado hasta de marica, me ha tratado de falso, de hipócrita, de que he salido imitándome, y bueno, me siento ofendido realmente, ¿saben por qué? Porque yo siempre me he considerado, y creo que el mercado de la música me conoce como una persona seria en todas mis decisiones, en mis firmas, y realmente nunca he contado en mi cabeza la idea de causarle daño a alguien, menos a un artista que graba una canción mía. Tengo que hacer la aclaración de que yo tengo obras como Ojo en Blanco, por ejemplo, que tiene 550 millones de reproducciones por Berat Maray, Arroyito por Fonseca, que tiene 100 millones, Si Tu Amor No Vuelve, me ha grabado Ricardo Montaner, Felipe Peláez, Silvestre Adangón, Orjito Celedón, Los Diablitos, Víctor Manuel, Intocable, y grupos muy importantes de todo el mundo, y yo no creo que para mí sea pues un punto muy a favor que esta niña haya grabado esta canción. En ningún momento he dado la orden, ni siquiera mi abogado, Javier Donado Restrepo, que es la persona que representa mi catálogo, por medio de una compañía que se llama Donado Cuevas, hemos tenido conversaciones y le dije, no, ¿para qué vamos a demandar a esa loca si ella no, o sea, no me ha causado ningún perjuicio? Y tampoco me suma, pero yo realmente prefiero manejar mi vida así como es en paz, así como estoy ahora en mi casa, ahorita salgo a cenar y no pasa nada, yo creo que el problema más grande que tengo es que hace calor en medio de un parco. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. ¡Gracias!